Venimos aquí a celebrar con ustedes esta bonita Jamaica 2021 Vamos a empezar con algo bonito al estilo norteño Al estilo norteño con sax, hombre Algo bonito al estilo de comunidad extraña Un poco de rancheritas por ahí norteños, hombre Vamos por ahí, pues Ándale, pues, dice más o menos Primos y hermanos Recuerdo aquella tarde cuando hay un campeón Que un mundo me conozco y me dirigió Otra tarde cuando hay un avión herida No me ha quedado, no me ha quedado Y me ha quedado En tu corazón una bien Y la ley de silencio Y la ley de silencio Y la ley de silencio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!